Así nos encontramos a Don Víctor, quien aprovechó este lunes feriado para cambiar unos pedacitos premiados y comprar algunos otros para el próximo sorteo. Ya terminó la chacadera del que había y ahora hay que empezar de nuevo, ¿verdad? ¿Qué número siempre compra? Variado. Y no se puede decir porque se le tuerce la suerte a uno. Y es que tras el gran momento de euforia que se vivió con el gran acumulado, las ventas para el próximo sorteo aún no calientan. Lo que sí hemos visto es que muchos compradores no están dispuestos a pagar el sobreprecio. ¿No paga sobreprecio? No, pues a veces la Junta tiene una cierta complicidad, porque a ellos les interesa vender todo lo que tienen, porque ellos tienen la plata. Y los que están acá allí, como que se agachan un poquito para no sancionar a los que tienen ese precio. Allá el que se deja. Lógicamente el público tiene la culpa porque él es el que paga el sobreprecio, ¿verdad? Y ahí el que vende se defiende. Y uno es el baboso que paga más de la cuenta. El próximo sorteo será el miércoles 12 de abril y el acumulado comenzará con 100 millones de colones, el cual se jugará en 12 misiones de 5 fracciones cada una. A partir del martes a las 8 de la mañana ya hacerse presentes en la Junta o a través de cualquiera de las agencias del Banco de Costa Rica para hacer efectivo su premio. Y tienen 60 días a partir de hoy, 60 días naturales a partir de hoy para poder hacer efectivo su premio. El diseño de los billetes de los chances para el sorteo de este miércoles es en conmemoración a Juan Santa María y la Batalla de Rivas.